De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestra fe? Vamos a ver Un mes pasado hablamos harto de la fe Y aquí seguimos porque es lo único que nos alimenta Nos da la fortaleza Por eso todos los días le tenemos que decir Señor, aumento mi fe Calcúlale Pedro y todo lo que están ahí Le decía Señor, aumenta Aumenta mi fe Porque aquí el mundo me tira para el lado Y que no, no creas son de ceras Y mira, cierto equipo, hacemos lo bien y punto Ah, sino que aumenta Aumenta mi fe Y aquí el Señor vino, tengo que creer Que Él vino para darme vida Para que tú y yo seamos felices Y dijo Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida, sígueme, no tengas miedo Ustedes me dicen Hermana, repítanlo cada rato Que no tengamos miedo Que Él está con nosotros todos los días Que nos fortalece Que es la única fuerza Porque se nos olvida Andamos con tantas cosas Y empezamos a creer en otras cosas Y a buscar La luz en otras cosas Y no en esta palabra de Dios No en esta palabra que me da La verdadera felicidad Que me da el verdadero camino Y veamos hoy día ¿Qué nos dice? Ah, seguimos Santiago 2 Y ahora 2.18 Nos dice lo siguiente 2.8 ¿Ah? Para eso me quedó la duda 2.8 Y dice así Así pues Si cumplen la suprema ley de la Escritura Amarás a tu prójimo como a ti mismo Actúan bien Palabra de Dios Así Una sola Si cumplimos la suprema La suprema ley de la Escritura La máxima Amarás a tu prójimo como a ti mismo Actúan bien Lógico Si queremos al prójimo como me quiero yo Voy a actuar mal Voy a ser violento Voy a mentir Voy a vivir Voy a entregar amor Voy a entregar paz Voy a ir a ayudar Voy a ir a levantar Porque yo creo que a mí me levantan No creo que a mí me hundan Entonces esta ley Si nosotros hermanos queridos Viviéramos siempre Y actuéramos con el otro Como nos gustaría que actuaran con nosotros Qué diferente sería la vida Qué diferente Porque no creo ni tú ni yo Somos masoquistas No queremos que nos hagan daño No queremos Ay, sufrir No queremos Que estén ahí al lado de nosotros Para tirarnos para abajo Sino que queremos Que nos levanten Que nos apoyen Cuando estamos mal Que nos lleguen una dulcecita Que nos den un abrazo de amor Bueno Y por qué yo soy déspota con el otro Por qué yo al otro no lo ayudo Por qué al otro no le doy amor Por qué al otro no lo levanto Cuando está triste Fija Así que hermanos queridos Así tan simple Hoy día un puro versículo Santiago 2.8 Actúa bien Si amas al prójimo Como a ti mismo El Señor dijo Yo vengo A Dar amor Y cuáles son los mandamientos En los diez Los resumen dos Amarás a Dios Sobre todas las cosas Con toda tu alma Con todo tu ser Y Y el segundo Amarás al prójimo Como a ti mismo Así que Digámosle Señor Ayúdame Ayúdame A ayudar al otro Ayúdame A darle amor Ayúdame A pensar más En el otro Que en mí Ya ese gran viaje Se acabó Elías regresó Y Manuel lo siguió Son tantos años Fuera de Nazaret Era tiempo de volver Ahora son hijos del alma Que vuelven a su hogar Después de navegar ¿Cómo estarán sus padres Y los demás? Cuántos se irán a alegrar Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Han levantado Una gran cruz Elías mira A Manuel Algo no anda bien ¿Qué pudo suceder? Lo que sus ojos ven No puede ser ¿Acaso no es él? ¿Acaso no es él? Manuel Mudo se quedó Una lágrima rodó Y a su hermano abrazó Todo es tan triste Y causa tanto dolor Manuel pregunto ¿Qué hace allí el carbintero De nuestro pueblo? De nuestro pueblo Clavado en un madero ¿Qué pudo hacer en estos años? Para que le hagan tanto daño ¿Qué pudo hacer Jesús? Que está muriendo en esa cruz Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Han levantado Una gran cruz Manuel un día descubrió Que el carpintero Que el carpintero En verdad Nunca murió Que entre los hombres Se quedó Y vida nueva recibió Elías volvió Elías volvió Elías volvió a navegar Y en el pueblo de él Nunca se supo más Uno la voz del mar siguió Y el otro a Cristo Y el otro a Cristo Se entregó Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Ha levantado Cuidado Un saludo ¡Vamos! Y el otro a Cristo Que han sido La vida nueva Acabriste Una multitud La multitud De una multitud La multitud Un saludo La multitud De una multitud Un saludo Llegaron De una multitud Gracias por ver el video.